El miércoles 23 de febrero, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer a la nación el siguiente comunicado respecto a medidas en medio de la actual pandemia por el COVID-19. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. Esta medida, aunque fue dictada a nivel nacional, es parcial y no cobija a todos los municipios como ocurre con Urrao, porque aún no llega al porcentaje establecido por el gobierno. La secretaria de Salud del municipio nos explica. El municipio no salió dentro de las estrategias que declaró el departamento y el ministerio, que es el no uso de elementos de protección personal, en este caso el tapabocas, en espacios abiertos. Esto debido a que el municipio lleva aproximadamente un 63% de la población vacunada, según el reporte de la gobernación. ¿Qué implica esto? Que nosotros aún seguimos con el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados e incluso abiertos. Se invita a la comunidad a estar atenta a las jornadas e información que se dé a conocer respecto a este tema. Acudir con responsabilidad a las jornadas y sitios de vacunación para lograr las cifras ideales que puedan cobijarnos con las actuales medidas, además de lograr la inmunidad de rebaño. Este fin de semana vamos a estar ubicados en el parque principal, sábado y domingo, con el fin de que la población urraña se acerque a recibir, porque a muchas personas no les da tiempo de ir a ese hospital. La de ese hospital igualmente está abierta de lunes a sábado para que se acerquen a completar sus esquemas o a iniciar uno nuevo.